Hola Hey que onda raza, el día de hoy estamos en Lake Mary otra vez, ando engrenado aquí el día de hoy andamos en busca del pibi, de romper el récord, así que si me animas bienvenidos un día más aquí, JC153Fishing, si no estás suscrito vayan, suscríbanse raza, porque vamos a estar metiéndole contenido, vamos a ir ustedes a Albuquerque ojalá y podamos tener unas buenas capturas allá, pero el día de hoy como sabemos que hay monstruos aquí, vamos a buscar, a dedicarnos a buscar unos monstruos así que si me animas vamos a darle raza ok, estamos empezando a tirar el net por un ratito, y vamos a tirar, pero aquí ya no se había dado capturas, la otra vez que venimos, aquí esta, Hexzone, así que lo traigo en la bolsa, ya compré otro paquete miren, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tíralo ahí, déjalo caer, como dice un amigo ¿Estás tapando algo? No todavía, espero Joder Llegamos aquí al spot, donde capturamos otra vez, me fui, no sé si se los pongo a poner el video o no, pero ya me fui, este, a buscar otro lugar, seguir estudiando, por dos horas sin nada, ni un jaloncito, miren, esta vez ya se comió la cámara más cerca, me traje una red, y me traje mis botas, botas medias, ya, ahora sí para hacer el juxes, ya si me caigo aquí al agua, ya no hay bronca, y no más, así me la puedo llevar hasta el tobillo, como están las piedras estas que estamos usando otra vez, en caso de emergencia aquí tengo la red, voy a poner aquí a la mano, en cortinas ahí, no tengo las cañas ahorita, y vamos a darle ojalá y se dejen querer, porque ya le di un rato y no, y pues quería, este lugar está bien grande raza, bien grande, y ya le di en varios lugares ahorita, no he explorado ni la mitad de eso, pero ya se me va a acabar el tiempo, dije voy a ir al lugar donde ya sé que puede, que tengamos unas capturas, vamos a darle. Voy a dar un tiro lejos para allá, vamos. Ahí viene algo a pasar Ahí viene algo Cármate, cálmate, cálmate Cármate, cálmate Ahí está resolvido nomás Ahí está Vengaselo, venita Ey, ya salgo eh Estaban bien calmadas ya Vamos a regresarla La raza les quería preguntar no sé si imagino que gente de la frontera ha experimentado cosas así o gente que son de otro país que miran este canal ¿no? Este Tuve una experiencia ayer Donde Donde Dejamos los comentarios a ver cómo Díganme cómo Cómo Este Lidian ustedes con eso O cómo han lidiado con eso Oh 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 Se me soltó raza Oh No No más Me arrancó todo Estaba buena eh Cómo fue que se soltó hoy Híjole Híjole Miren la línea Miren la línea Miren la línea Miren la línea Ojalá Ojalá y no me hayan robado la lombriz Porque Tum Fue como de Bluegill o como de Lobina chica No sé Pero no voy a quitar el juxer Porque luego Hay unas piernas ahí también Ojalá que me atoren Que me arranque todo el arreglo Oh Ahí está Ese vino Ese vino Ese vino Ese vino la vinilla Ese vino la vinilla Les dije que era lovina Lovina chica rafa miren Ahí va Lovina chierris Lo que les digo Un poquito de línea El mate locona Miren ahí está Lovinilla chica Que mirada como lovina chica miren Que bonito está Se vino No me han salido Ese vino la chica es la que me andan dando matralleta miren rafa Ahí está, miren Te las enseño ya Hay que voltear la cámara, miren Ahí está, raza La tercera, casi todas Bueno, esta está como la primerita que agarramos, miren Huele bien, miren la venita Ni siquiera Nos vamos en cero, pero todavía nos queda como media hora Tenemos chance para agarrar una gorda Vamos a dejarla ir No se arde Nunca se arde No se arde No se arde Gracias por ver el video. ¡Está buena esta lava! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! esta esta buena en cuanto cayo en cuanto cayo raza y no va a ser el record pero esta como de unas 2 yo creo la mejor del día trajimos la red ahora trajimos la red, vamos a practicar, ahi esta y ya lo saco, ahi esta mi señor, ya lo miren, ahi esta mi señor, se lo quería llevar, esta buena ok, tengo la báscula, en cortinas esto me saca, miren miren nomas, la mejor del día raza vamos a alas de aquí no ok, vamos a, esta ahí está no te muevas 2.53 raza 2.53 ah la cansé secar ahí está miren 2.53 casi 3 libras la mejor del día raza lo vemos como tenga 100 libras ahí va ahí va ya raza miren no más antes de que se me oscurezca como la otra vez voy a hacer el otro van a venir por mí pero voy a seguir tirando el netrick a ver si se pega algo pero si man y marraza que tengan muy feliz año nuevo feliz navidad no sé cuándo este video vaya a salir pero de igual manera les deseo lo mejor que Dios les bendiga a todos que les dé muchas saludos y bendiciones en su vida por ustedes y su familia si man y marraza aquí vamos a seguir dándole un rato en busca de nuestro record en busca de nuestro pb como dicen los gavachos que Dios les bendiga y cuídense mucho gracias gracias